Tal y como lo hizo en Monterrey, el candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, pondrá orden administrativo y financiero para darle rumbo a Nuevo León, sin caer en improvisaciones, según la versión del exalcalde regio. El candidato priista acudió a una reunión con funcionarios estatales para conocer el panorama actual de las diferentes secretarías y departamentos gubernamentales. De la Garza Santos dio a conocer que analizará la información en conjunto con su equipo de trabajo, sin embargo aclaró que cuenta con una estrategia sólida forjada con base a resultados en temas económicos de seguridad y de cohesión social para reposicionar a Nuevo León como un estado pujante y de vanguardia. ¡Gracias!